La mesa se supone que vamos a hablar, pero bueno, hablaremos de lo que queráis, de la atracción que tienen que ejercer los organismos públicos sobre la contratación publicable. Bueno, es un tema bastante interesante porque venimos a un territorio un poco desconocido en el que se van a dejar de hacer tantas viviendas y se va a trabajar mucho más la rehabilitación. Y la rehabilitación es un mundo más complejo, en el que las interacciones entre lo público y lo privado están aún por definir y hay cierta capacidad de innovación. Por ejemplo, en los pliegos de compra pública verde se suele hablar de las dos esferas de la sostenibilidad, la medioambiental y la económica. La social es siempre mucho más difícil de cuantificar, pero es muy importante, sobre todo en la rehabilitación. Porque en la rehabilitación hay una preexistencia social muy fuerte a la hora de construir, por ejemplo, un barrio, hay allí una manera en la que los ciudadanos lo viven. Y también tenemos que tener cierta capacidad de estudiar y entender ese fenómeno para proponer una rehabilitación realmente interesante, realmente adecuada a lo que los tenemos. Por decir algo de lo que te he apuntado aquí, para mí hay una cierta obsesión en los últimos años con el tema de la reducción de la energía en la fase de uso de los edificios. Las directivas europeas de energía casi cero van en esa línea. Y a veces es un poco hacer trampas al solitario porque llegar a unos estándares tan exigentes en la fase de uso, pues nos llevan a veces a utilizar sistemas y materiales que tienen mucha energía en bebida. Y además a veces comprometen la resiliencia. La resiliencia ya sabéis, son todos estos palabras super guays que hay hoy en día. Pero en realidad que es, la resiliencia es la capacidad que tiene un edificio para adaptarse a cambios de uso. En ocasiones ponemos sistemas muy sofisticados de control que si a futuro, si los edificios duran bastante, hay unos cambios de uso, pues esto empieza a dejar de funcionar. Y se han hecho algunos estudios en Estados Unidos con edificios LEED que han demostrado que resulta que tenían unas oficinas del siglo XIX y que las oficinas del siglo XIX han sido capaces de adaptarse mejor por la propia morfología y por la propia manera que tienen los edificios del siglo XIX han sido capaces de adaptarse a cambios con mucha más facilidad que edificios muy específicamente diseñados. Se comenta, yo no sé si es del todo verdad, yo lo he leído por ahí, que el pepinillo de Foster tiene un sistema maravilloso de ventilación mecánica y natural a la vez, que analiza las presiones y cuando alguien abre una ventana. Y yo leí que claro, que luego había venido empresas y cada uno había tabicado como Dios lo iba a entender y en todo el sistema se había ido a la mierda. Entonces es un poco estos problemas que tenemos. Sobre el tema de la licitación pública verde, han comentado antes muy bien, han puesto el dedo en la llaga, pues es difícil hacer estas cosas cuando la bajada es el 40. Aparte del dinero, luego tenemos también unos plazos bastante leoninos. Yo he visto bastantes licitaciones con criterios verdes y son 10 puntos, sobre 100. Y luego son 60 el dinero y 20 el plazo. Entonces, bueno, pues aparte de que cobro poco, de que no duermo, pues luego ya te paso todo a las guías sabidas y por ahora. Bueno, a ver si colaboramos entre todos y hacemos unas preguntas así un poco punzantes a los miembros de la mesa. Yo la verdad es que no les conozco de vista. Bueno, aquí sí. Entonces, vamos a ver. Como está en minoría, vamos a empezar con el chico. Alfredo Bengoa viene del Ayuntamiento de Vitoria. Vitoria yo creo que es un ayuntamiento bastante puesto en estas cuestiones. Y, pues bueno, te dejo libertad para que nos cuentes un poco cómo abordáis vosotros esta relación entre lo público y lo privado, la rehabilitación y qué iniciativas creéis que podéis llevar a cabo en este momento. Hombre, yo por ser polémico, como has empezado tú, lo que has estado comentando de sistemas activos y así, yo creo que, y en rehabilitación más todavía, tenemos que optar por sistemas pasivos, donde la vinculación a los aparatos y a un uso concreto de un edificio es bastante más libre. Y yo creo que hay experiencias, sobre todo en Europa, más que en España, pero que nos van por esa línea. Y edificios de consumo nulo con la nueva directiva y así, parece que lo lógico sería ir a consumir menos, no a cómo controlar el consumo o no a fuentes renovables, que son interesantes, pero creo que el primer paso es consumir poco. Nosotros en Vitoria, ahora mismo, lo que estamos viendo es que la rehabilitación nos da la impresión que no acaba de creérselo, sobre todo la gente. Yo creo que, igual que hablaba Javier de los usuarios de los edificios, para nosotros los usuarios son todos los ciudadanos. Y nos es difícil llegar a los ciudadanos para que rehabiliten su casa. Además, muchos de estos ciudadanos son una comunidad de vecinos, donde ya que se pongan de acuerdo para cualquier cosa es complejísimo. Ahora nuestros interlocutores eran un promotor, como puede ser Visesa, y ahora pasamos a 100 interlocutores en cada edificio. Eso es muy complejo. También es difícil contarles cómo eso mejora en su edificio. Creo que no conseguimos llegar a que se crean un poco eso, la rehabilitación. En el ayuntamiento estamos tirando por rehabilitar nuestros propios edificios para contarlo y ver si eso supone un caldo de cultivo. Y otro punto donde nos vemos muy complicados es en que las propias empresas se crean esto. Teníamos un tejido productivo-constructivo brutal también en la administración y su transformación a esta rehabilitación que estamos hablando no está muy claro. Estoy viendo, por ejemplo, desde Visesa, que se hablaba de nuevas promociones de viviendas, creo que son ejemplos de otra época. Creo que ahora mismo tenemos que rehabilitar sí o sí. Tenemos un parque de viviendas donde la que hemos inaugurado ayer también la podemos mejorar y rehabilitar. Bueno, los edificios administrativos no, por supuesto. Y nosotros otro parámetro que tenemos complicado es que nuestros edificios que tenemos muchos, el usuario ciudadano con el confort tampoco vincula, por ejemplo, el ejemplo típico de una piscina, la temperatura del agua de la piscina. Cumplimos la normativa al extremo de 28 grados y tenemos continuas quejas de que está frío. No somos capaces de transmitir al ciudadano que un grado más del agua en la piscina supone CO2, supone dinero, supone muchas cosas. Es otro parámetro que, mientras no me molestes, pues puede ser verde, ¿no? Pero creo que la difusión nos es importante desde la administración hacia los ciudadanos y aparentemente por ahora no acabamos de llegar. También nos es importante el tema económico que ha comentado Javier. Creo que es un parámetro que nuestras haciendas están como están, pero eso sí que no es sostenible en absoluto. Gracias. 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 En el proceso de rehabilitación porque el proceso yo creo que también no es que no se haya puesto en marcha, sino que cuesta muchísimo más que una promoción normal. El promotor habitual que hacía construcción hasta ahora tenía unos técnicos que sabían mucho, que estaban habituados a hacer siempre lo mismo. Sin embargo, en el tema de la rehabilitación lo que yo creo que pasa es que el que se ha metido a promotor tiene una idea muy general de algo que luego cuando se pone a poner en práctica no conoce, le genera muchas dificultades y no sabe cómo abordar. Perdón, entonces nosotros lo que estamos empezando a hacer es aprender. Vamos de la mano junto con el ayuntamiento de alguna comunidad e intentamos ver dónde están los problemas y cómo ir resolviéndolos. Porque además este sector tiene, creo que lo has mencionado, un valor añadido que es el del usuario que sabe lo que quiere pero que a veces tampoco cuadra mucho con la sostenibilidad porque a un señor que no consume nada, que no tiene calefacción en su casa, es muy difícil explicarle qué es la sostenibilidad. Entonces, bueno, igual lo que hay que también es cambiar el concepto que tenemos de usuario vivienda a usuario edificio. Este edificio a lo mejor lo estamos haciendo para que se pueda vender dentro de 10 años o 15 años. También encontramos dificultades con el tipo de perfil de las viviendas que hay que rehabilitar. Son viviendas construidas allá en los años 50 o 60 que o bien se ocupan por personas muy mayores, o por personas jóvenes que en ninguno de los dos casos económicamente están en una situación de rehabilitar. Bueno, son parámetros nuevos que aparecen y que tenemos que ver cómo los vamos a afrontar. Estamos aprendiendo. Gracias. 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 Bueno, te cuento un poco. Realmente el área industrial de Macharia en Eibar se hizo para trasladar a la industria de Chonta. ¿Eso me han dicho algo? Esa fue la idea inicial y para eso estuvimos con el Ayuntamiento de Eibar. Estuvimos con todas las empresas ubicadas en Chonta. Fue en una época en la que podía ser posible rehabilitar el área industrial de Chonta, se le iba a cambiar el uso a esa zona. Y se hizo los tres edificios de Macharia, se hicieron la DOC, para que cada una de esas empresas estuviera ubicada en Macharia. Lo que ocurrió es que, bueno, fue en la época en la que empezó la crisis, eso se quedó parado. Se quedó parado la rehabilitación de Chonta y nos quedamos con tres edificaciones industriales, que además había que hacerlas a un precio mínimo para que estos industriales de Chonta pudieran cambiar su pabellón por poquito más a uno nuevo. De hecho, se configuraron algunos edificios sin sótano porque había alguna empresa que necesitaba cimentar sus máquinas. Con lo cual, bueno, a día de hoy, de esos tres edificios que se terminaron en 2010, uno de ellos está ocupado totalmente y los otros dos, uno está completamente vacío y otro con muy poca ocupación. Estos edificios se ofrecian a un precio muy bajo, con lo cual, pues aún así, es muy difícil de ocupar. Entonces, con ello quiero decir que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alfredo, que quizá el momento ahora no es el de edificación o construcción de nuevas áreas industriales, nuevas instalaciones de viviendas, sino que es el momento de la regeneración urbana y rehabilitación, porque ya existe edificación de nueva planta, si se puede llamar todavía de nueva planta, porque lleva años construida y desocupada. Bueno, luego desde nuestra casa, desde que existen estas guías de edificación ambientalmente sostenible y de urbanización y desarrollo sostenible, las llevamos usando y obligando a su uso a través de los pliegos, como ya ha comentado José Nia Artaza, y pensamos que debieran de tomar ejemplo otra serie de instituciones, empresas, entidades, empezando por los ayuntamientos. Yo creo que los ayuntamientos, que es por donde pasan todas las nuevas construcciones, tanto de organizaciones como de edificaciones, son los que debieran de exigir un poco estos desarrollos urbanísticos con el empleo de estos instrumentos, que tampoco son tan conocidos como debieran. Y aprovechar la existencia de estas herramientas para mejorar, desde el punto de vista del desarrollo sostenible, nuestras áreas industriales, residenciales, comerciales, porque abarcan todas las tipologías. ¿No me has preguntado? Es una contestación muy buena. Nosotros trabajamos en organizaciones locales, que trabajan mucho con el sistema de transporte. Y hay de todos. Hay un esfuerzo, hay un esfuerzo, pero no hay un esfuerzo que no se puede utilizar, pero no hay un problema. Y hay un problema, una recomunicación que está de arriba a abajo, y también un problema. Y yo creo que la fiesta básica, sobre todo en la rehabilitación, es la administración que tiene la que realiza. Es fundamental que hay una comunicación pública que haya una persona, que sea la persona que está mirando la cara, que va a explicar una cosa públicamente y bien, se entiende y el dinero, pero luego cuando va a la casa le dan vueltas y no hay una persona que tiene obra, como quien dice, y es que a la que es, en los muros, boca a boca, no hay una persona que tiene una persona que tiene una persona que tiene una persona que tiene una persona. Otra cosa que me he dejado comentar es que, bueno, además del cambio cultural que debe de producirse para que los ciudadanos sean más pro a vivir en edificios rehabilitados o a trabajar en edificios rehabilitados, también hay que tener en cuenta que no siempre rehabilitar es más económico que hacer nuevo. De hecho, nuestra experiencia nos dice que en ocasiones rehabilitar edificios industriales es caro y además incierto, porque no sabes lo que te vas a encontrar hasta que terminas, ni cuándo te va a costar. Y claro, desde el punto de vista del usuario o del que adquiere tanto esa vivienda como ese edificio, por el mismo precio o incluso por más, voy a adquirir algo que no es nuevo. Siempre te pones en su lugar y cualquiera opta por algo nuevo. Entonces, ese bien tiene que tener algo, en mi opinión relacionado con el desarrollo sostenible, con el confort del ciudadano o del usuario, positivo respecto a una vivienda o a un pabellón o a un local nuevo. Y eso también es lo que se trata un poco a través de estas guías de dar un plus a estas edificaciones o organizaciones. Bueno, y acabamos con Ingrid Gómez, de Osaquidecha. Cuando vas a Osaquidecha, a un ambulator en el hospital, estás como para mirar el edificio, ¿no? Efectivamente. Normalmente. Entonces, hombre, desde fuera, yo que últimamente me ha tocado mucho ir a Caldácano, vienes y dices, jove, ya me ponía yo a hacer aquí rehabilitación de fachadas, ¿no? Entonces, bueno, yo... No, ya sabes, claro. Estoy segura que me ibas a mencionar. Sé que, porque he mirado en LinkedIn y tal, que tenéis una política de compra pública verde muy potente y, bueno, por siéntete libre de comentar lo que quieras, porque tampoco sé exactamente qué preguntarte en este caso. Bueno, ya que no me preguntas, te contesto un poco a la gallega, pero sí que me había anotado un poco las preguntas que has lanzado al principio, de cómo vemos la rehabilitación, qué relación público-privada tenemos y cómo lo llevamos. Bueno, a lo mejor cuento un poco lo que hace Osaquidecha, porque has mencionado Hospital Caldácano, pero Osaquidecha son todos los hospitales y centros de salud. En Osaquidecha somos muy particulares, es cierto. Cuando antes oía a nuestros compañeros de Bisesa y de Esprilur, precisamente notaba ciertas diferencias en el ciclo de vida o en la cadena que mencionaban ellos, ¿no? Nosotros explotamos los propios edificios que nosotros mismos hacemos, o por lo menos controlamos que hagan y, por tanto, hemos tenido siempre una política energética muy específica y siempre hemos mirado mucho por la parte de energías. ¿Por qué? Porque al final los hospitales son grandísimos consumidores de materiales, de muchas cosas, para dar un buen servicio hacen falta muchas cosas en un hospital. Tenemos salas blancas, quirófanos, pero también tenemos almacenes, tenemos cocinas, tenemos equipos que consumen muchísima energía y que obviamente son necesarios para un diagnóstico médico y que, por tanto, no podemos hacer nada ahí. Entonces, el coste energético que tiene un hospital abierto 365 días del año a los 24 horas del día es grandísimo. Entonces, ya en el 97 y en el 98 sacamos pliegos de cogeneración, que luego se tradujeron en trigeneración, o sea, también damos frío por absorción en algunos hospitales. Tenemos geotermia, solar térmica, solar fotovoltaica, mucho antes de que se obligara a través del CTE a meter una contribución mínima de renovables. Entonces, es verdad que casi siempre cuando se habla de edificación sostenible se empieza a pensar en la parte energética y hay que dar un salto a la edificación sostenible como tal, a hablar de materiales limpios, a hablar mucho de las soluciones pasivas que, como bien habéis dicho, son las que más inciden. Al final tú puedes hacer una instalación con un rendimiento de casi el 1, porque ya sabemos que los rendimientos van de 0 a 1, pero en el numerador tenemos la demanda energética y esa puede ser infinito y se puede reducir mucho. Pero hay que reducirla desde el principio. Entonces, bueno, en Osaquidecha hemos hecho mucho en temas de energías y desde luego queremos seguir haciendo en temas de edificación sostenible. Tenemos bastantes dificultades porque en la relación público-privada que mencionabas al final existe muchísima subcontratación, el mercado de la construcción es un mercado muy subcontratado y es muy difícil controlar todo el proceso. De ahí que las guías de edificación sostenible nos parezcan, creo que a todos los que estamos aquí, un punto de partida muy bueno. En nuestro caso no son aplicables, salvo en centros de salud, porque son de uso hospitalario, o sea, son de uso administrativo y entonces se puede aplicar la guía, pero en el edificio sanitario, como es uso sanitario del CTE, pues ya no partimos de la base mínima de la legislación y por tanto no son aplicables, lo cual es una pena porque efectivamente hay que hacer algo. Existe la certificación LEED hospitales, pero ya habéis hablado un poco de, las habéis mencionado y además habéis hablado de puntos débiles y puntos fuertes. También, 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 también. Hay que promocionar lo local, además, de dónde viene el LEED. En fin, nosotros somos muy particulares por uso, pues porque al final somos un uso hospitalario y al final los hospitales son grandes consumidores. Por usuarios, somos la organización que más trabajadores tiene en el País Vasco, y por hoy, además de todo el personal que viene a los servicios sanitarios, más acompañantes, o sea, que por usuarios no nos faltan. Y por finalidad, porque al final nosotros nos dedicamos a la sanidad y hace poco han cambiado el nombre del departamento a salud, cosa que alabo, porque entonces ya sí que el medioambiente es una pata indispensable. O sea, a ningún médico, ningún médico se cuestiona que el medioambiente afecta en la salud y, por tanto, eso tenemos que empezar a pensarlo desde los edificios en los que pasamos casi el 80% del tiempo, porque al final yo puedo tener una casa maravillosa, pero estoy prácticamente para dormir en ella. O sea, que tenemos que ser muy conscientes de que somos, tenemos que responsabilizarnos de que el diseño de los edificios en los que pasamos la mayor parte del tiempo sea sostenible. Ah, si quieres hablo de rehabilitación, porque en rehabilitación, es verdad que me lo he dejado mencionar, rehabilitación, nosotros rehabilitamos prácticamente constantemente, tenemos una dificultad muy grande en rehabilitar, porque tenemos que tener ese espacio liberado y el metro cuadrado de hospital es más caro que en la concha de Donosti, pero efectivamente nosotros rehabilitamos, rehabilitamos constantemente y creo que es importante pensar que los edificios están igual de vivos que la gente que acude a ellos. Quería hacer un matiz, porque con esto de la compra pública verde siempre lo relacionamos a eso, a la compra, pero yo creo que hay otros aspectos que son tan importantes o más que no afectan al precio y que son los controles. Yo creo que un control exhaustivo y bien hecho que nosotros estamos intentando meter en nuestros pliegos hace que las edificaciones muchas veces mejoren mucho en los aspectos de sostenibilidad también. ¿Te refieres a lo que es la parte de pasar, que se ha comentado también antes, pasar un poco del papel, que de cierto modo lo aguanta todo, a que luego ver que realmente esas medidas se están llevando a cabo y funcionan? Es muy interesante también. ¿No os habéis planteado desde Bisesa lo que comentabas tú, Ángel, de los problemas de los ayuntamientos de varios tamaños, el conocimiento técnico de la rehabilitación, montar una especie de... Bueno, pues como las franquicias. Mi hermana trabaja en viajes, ¿no? Entonces ella tiene un montón de agencias, de franquicias, y ella está como en el call center respondiendo a las dudas de las franquicias. Si de alguna manera Bisesa se extendiese con microficinas o personas de atención en varios ayuntamientos que fueran cabeza de comarca y que a la vez esas personas tampoco hace falta que queden un máster en Harvard, pero que igual los que están en cabecera llaman, que los problemas de atención al ciudadano... O sea, porque yo creo que la rehabilitación... Hay que darle una visión más integral como país, o sea, no desde los ayuntamientos. Creo que falta un impulso muy fuerte desde el gobierno. La primera línea no es el que tiene todos los datos, pero luego está siempre respaldado por otra persona, pero bueno, tiene una forma muy eficaz de funcionar en ese sentido y que puede ayudar, ¿sí? Sí, bueno, resbald un poco. Sí, sí que no son falsas, ya no es evidente. Yo, en toda mi posición, no solo de rehabilitación, he querido hablar de nuestra experiencia, de nuestro recorrido, que ha sido la edificación. Evidentemente, los nuevos desarrollos son, y están acotados porque no hay nuevos desarrollos de suelo, y son ámbitos de rehabilitación urbana, son los industriales muy degradados, ya se han iniciado los procesos. En el marco de la rehabilitación, evidentemente, supone para mí un cambio de modelo radical, es un cambio de modelo en el que tiene que haber una... trabajar de forma integral, tanto a nivel político, social, los técnicos, la administración, las empresas, yo creo que todos los agentes están implicados en el proceso. En el marco de lo que planteas, sí que desde Lisesa, siempre de la mano, lo que también es el gobierno, en el que obviar que somos de alguna manera una herramienta instrumental de gobierno, que es de alguna manera donde está el eje y el centro de esto que comentas, sí que nos hemos planteado la posibilidad, de alguna manera, de poder ser un instrumento, precisamente en esa línea, de ayuda, de acompañamiento, a nivel regional, sin olvidar el papel fundamental que hacen las URES locales en cada municipio. Al final, yo creo que la cercanía al ciudadano, al vecino, eso que los ayuntamientos tienen, que no pueden tener un organismo más regional, es un valor fundamental. Entonces, sí que de alguna manera estamos trabajando en esa línea, es difícil, insisto, supone para mí un cambio de modelo radical en el que tiene que haber la participación de todos los agentes. Evidentemente, el tema de los recursos también es limitado, en todos los sentidos, también en la administración. A todos nos gustaría, a mí la primera, que esto se pudiera de alguna manera poner en marcha mucho más rápido. Yo os puedo contar ejemplos en los que hemos trabajado en el marco del PYMES, por ejemplo, se contrastó de la mano del Ayuntamiento varios ejemplos, varias comunidades para ser rehabilitadas, en las que la inversión que tenían que hacer cada una de las familias era mínima, mínima, y no salió adelante, no salió adelante pues porque no había consenso en la comunidad, pues porque la señora, o el señor que vive, que tiene 80, pues no quiere invertir un euro, aunque sea muy poco, lo que se... Entonces, bueno, es complicado. Yo creo que en eso estamos. Insisto, nosotros también tenemos nuestras limitaciones, somos herramienta de gobierno, somos una parte. yo creo que estamos todos en la misma onda, ¿no? Tenemos que avanzar y tenemos que trabajar y en esa línea, de alguna manera, en eso estamos. Yo quería comentar, hay un problema cultural muy grande, lo habéis dicho de forma, parece que directa a Urquene e indirecta a Urquene. Y los problemas culturales se arreglan dando ejemplo desde la propia administración. que no se puede estar diciendo tienes que ahorrar en esto, tienes que ahorrar en lo otro, la gente no se cree en lo que cuenta la administración, no se lo ocurre a ningún nivel. Hay una desinfección tremenda. Tú vas por la calle, yo voy a contar los casos que conozco que son de Vitoria, que son en diferentes estamentos, pero seguro que ocurre lo mismo en Milvao, en Donostio de Zara. Llevo años viendo cuando salgo de trabajar a las siete y media de la noche, la mitad, entre la mitad y la tercera parte del edificio del agua con las luces encendidas. Ahora a lo mejor se echo las extras, por ahora, hace siete o ocho años antes de la crisis, me cuesta. Lo mismo con el infidio de Hacienda. Y hoy es a la gente, hay que limpiarlo, sí, pero a lo mejor no en la mitad de las plantas simultáneamente. Eso no me entra en la cabeza. Organízate. Y ahorras dinero. El edificio de Hacienda, lo mismo. Centros cívicos. A la una de la mañana, el sábado, encendidos, te acercas porque dice alguien, los estarán limpiando. ¿Ves? Y no hay nadie ni limpiando ni utilizando. Edificio nuevo del hospital en Vitoria. Un día, con luz del sol, tremendo. Estamos en una sala llena de ventanas, esperando. Y me doy cuenta de que están las rutas encendidas. Hay un grupo de señoras que trabajaban allí, les pregunto, dice, no, esto es un edificio inteligente y él sabe cuándo se tiene que apagar, que se tiene que meter de los árboles. Empiezo a mirar por allí, empiezo a mirar por allí y hay una cosa que parece un interruptor. Y les digo, oye, si doy aquí, se apagará, no se prueba. Doy y se apaga. Entonces, eso del edificio recién inaugurado y nos llevamos por un lado. La administración tiene que dar ejemplo en todo. El que marca la norma tiene que ser el primero que la cumpla, tiene que ser el que vaya por delante. Estoy harto, ahí todo se está riendo, porque es harto de irme decir esto en cantidad de signos. Y llego ahora a lo que decía antes Iñaki. Aparentemente, esas señoras que estaban allí, que eran trabajadoras, por lo menos así lo parecían, porque iban vestidas de un arte blanco, otras de rosa, aparentemente nadie les había dicho que había una cosa que se llama interruptor y que se ve para encender ya para la luz. Hay que dar información a la gente. Creo que te van a contestar con mucho gusto. Perdón, y se me ha olvidado. Las clásicas calles con todas las farolas encendidas a las 10 de la mañana, que llamas al ayuntamiento y te dicen no, es que están comprobados si las farolas están encendidas. Al margen que parece lógico comprobarlas por la noche, pero es que acabo de pasar con el coche y ahí no hay nadie mirando ninguna farra. Bueno, intento, no sé si le respondes pero bueno. Al final, lo que hace es que si tú vas por la calle, por la calle, sobre todo por la noche, cuando vas a ver más delante del inicio de la hacienda, claro, que ellos nos comentan esto. Y esa gente es la que luego hay que convencerle de que hagan cosas en su casa. Que coño, que empiecen estos. Bueno, en lo que a nosotros nos toca llevamos un tiempo empezados. Tampoco es tan fácil. Luego, somos muchos trabajadores y muchos departamentos y es complejo también coordinarnos. También he de decirte que eso mismo que estás contando evidentemente a otra escala pasa en nuestras casas. Creo que en las de todos o casi todos. Respecto a lo del control de iluminación, que es así como un comentario bastante habitual en todos los edificios públicos, he de decirte que por ejemplo en el ayuntamiento hemos entrado en eso tanto en vía pública como en edificios y por contarte un chascarrillo nos es curioso que el edificio inteligente que comentas que ahora creo que es más o menos factible le decimos a la contrata de limpieza. Sea externa, sea interna o que fuera. Mira, dinos un poco el proceso de limpieza más o menos y yo te voy encendiendo y apagando las luces. Aparte del típico sistema estándar de que a tal hora que efectivamente como tú bien dices no hay nadie en el edificio apago todo. Y si alguien está trabajando por esas horas extras que comentas se tiene que levantar y dar al interruptor que habitualmente explicamos que ese aparatito es un interruptor a los usuarios. Pero nos ha pasado por ejemplo que los de limpieza nos dicen me estás controlando y vigilando dónde estoy limpiando yo. Entonces todo tiene su pro y su contra. Yo creo que hay que entrar un poco en todo. Primero, es muy importante la conciencia. El de limpieza, el del despacho, todos tenemos que tener la conciencia igual que en tu casa que le tienes que estar diciendo a tu hijo apaga la luz cuando no estás en tu habitación. Otra pata es los edificios inteligentes. Yo creo que desde que se inventó ese término hasta ahora se ha avanzado bastante. Yo creo que hay bastantes posibilidades. Tampoco es una cosa que lo pongas y ya está en marcha. Tiene un proceso de aprendizaje importante del edificio, de los usuarios, de los gestores, de todo el mundo. Pero las herramientas están ahí. Pero para mí casi la más importante es la conciencia. El del interruptor o tú mismo como ciudadano que vas y ves las luces encendidas y las apagas. O la queja. En Ayuntamiento de Vitoria tenemos el 010 que ese tipo de quejas tenemos y recibimos habitualmente. Oye, ¿qué pasa por delante de no sé qué edificio y a tal hora está todo encendido? Pues eso va calando y creo que nos va llegando. Y tenemos sistemas de iluminación pública con farolas automáticas que están apagadas y cuando tú te acercas te detecta y se encienden. Vamos a niveles de iluminación más bajos en vía pública pero también tenemos quejas de que con lo bonita que estaba la calle con tanta luz pases o no pases. Que es como lo que hablaban en un laboratorio que tiene que estar la farola encendida siempre y siempre con unos niveles de iluminación brutales. Pues no sé, eso también al ciudadano hay que contárselo. Que tú vayas y vuelves tarde de trabajar por esas horas extras y vuelves por un recorrido y sobre todo en el tema de urbanismo de género y así y tienes una cierta inseguridad y no y les planteas que hay unos caminos unos recorridos por los cuales te voy a mantener mejor iluminado tal tal y dicen no, no yo quiero ir a mi casa por donde me dé la gana y quiero atravesar en medio del parque o del bosque perfectamente iluminado para mí la conciencia es el primer y sobre todo desde las administraciones también evidentemente lo que dices tú de dar ejemplo evidentemente pero la conciencia es la principal herramienta y además la memoria es muy frágil tenemos que estar permanentemente dándole más hay dos personas que me están indicando porque me da cuenta que el moderador es lo que hace mira a ver quién quiere preguntar hay dos chicos justo allí que quieren preguntar pero me han dicho también que tenemos que cortar porque el café se enfría casi preguntar los dos a la vez rápidamente y acabamos con estas dos dos preguntas uno y otro y venga simplemente lo de la eliminación de un parque urbana yo creo que tengo una solución muy fácil es la de sesores de movimiento según en qué sitio pero bueno luego me gustaría añadir que vengo de la universidad del País Vasco con la multa de la rehabilitación energética del caserío y ahora que hablamos de rehabilitación me parece un valor muy importante el tema de cómo convencer a uno en entrar a una rehabilitación en un nuevo cariño como comentabas que como me vas a decir a uno en una obra de rehabilitación cuando te va a costar más es más sobra no tienes tan tan controlado todo no sé qué va a pasar hasta el final pero hay un valor que es el valor intangible del patrimonio igual para un instituto histórico pues tiene un parque un valor que no se puede calificar no se puede comparar con el otro yo creo que es el el diferencial con la obra no digo que sea mejor o peor pero es el valor de la diferencia una obra que tenga un valor histórico al final te orgullece de estar dentro de trabajar hablar de patrimonio de energía es importante y hablamos muchísimo de energía y de soluciones técnicas pero lo intangible yo creo que puede ser un punto de partida de interés bueno yo quería comentar dos cosas una era con lo que había surgido con los edificios que comentabas de Vitoria yo trabajo en el edificio de Irón con Javi y me cargo a la gestión energética antes hablaba en el día buscaba además esos consumos nosotros consumimos 117 kilovatios de energía primaria metro cuadro de año en instalaciones fijas entonces eso que quiere decir bueno cuando inauguramos el edificio era 160 ahora son 117 si eres de Vitoria pero cualquiera que haya pasado por Vilao ha podido estar dos años pasando por Vilao a la noche y veía luminarias encendidas a veces toda la planta a veces tres luminarias ¿qué es lo que pasaba? muchas cosas primero que las de limpieza efectivamente en cuanto nos vamos los que empiezan a trabajar a las 7 pero hasta las 11 que es cuando coger el último metro se queda pues nuestra curva que vamos monitorizando iluminación era así trabajamos en como decía Alfredo porque además me consta que el evento de Vitoria trabaja en ello en optimizar esos procesos que es lo que pasa también cuando acudieron en un hospital que encima es nuevo y nos va a pasar a nosotros que tenemos controles de iluminación y presencia pero tenemos unas ondas que dos años más tarde nos enteramos que claro la regulación que hacen no es perfecta que nos habían dicho que sí y están pidiendo 100 luxes más entonces cuando deberíamos tener 500 luxes están buscando 600 luxes y están encendidas hasta que te das cuenta de eso y vas buscando claro nosotros como estamos viviendo nos dedicamos a esto y vendemos nuestro edificio pues estamos muy pendientes pero claro le dejas a un cliente con el edificio tal y como lo has construido con un calendario y con unos consumos brutales se supone luego llegan las facturas y nosotros podemos ahorrar en torno a 20.000 30.000 euros al año simplemente en la gestión energética eso es una parte y la segunda ya rápida que no tiene nada que ver es a nivel usuario si a mí me viene un ayuntamiento o visteis a cualquiera y me dice tienes que rehabilitar tu vivienda porque energéticamente ha funcionado mucho mejor veo mi factura yo pago 100 euros cada dos meses tengo bomba de calor todo va por electricidad pero bueno 100 euros cada dos meses la mitad de esos 100 euros son para el verde rola por lo tanto estamos hablando de consumo de 25 euros en los que estoy metiendo calefacción iluminación televisión todo claro a mí no me salen las cuentas yo como me dedico un poco al tema entiendo que se agregan otros muchos problemas si tengo condensaciones en la pared las voy a quitar pero no creo que la rehabilitación energética con nuestro clima por lo menos en Bilbao sea factible quizás en Alemania si yo creo que un cliente que vive en una casa antigua te tienes que explicar tienes humedades porque no tienes aislamiento esto lo podemos reducir estás oyendo al del tercero llorar porque no tienes un buen sistema constructivo que no hace el aislamiento pústico necesario entonces creo que tiene que ir más por ahí educar a la gente lo que puede conseguir sobre todo que la gente vea una oportunidad de tener una vivienda nueva es complicadísimo porque tienes que sacar a la gente de la casa si no quieres trabajar al mismo tiempo mientras vivas que también se complica el asunto entonces ¿qué es lo que creo que debería haber? políticas desde el gobierno desde los ayuntamientos desde todo yo creo que los usuarios no tienen que pagar esa rehabilitación ¿y cómo la pagas? pues en Europa se hace mucho viviendas de cuatro pisos o como en San Ignacio una vivienda bloque que tiene cubierta que no se utiliza pues colocan una vivienda nueva aumenta la electricidad aumenta una vivienda nueva encima y al final el promotor de esa vivienda es el que está pagando los vecinos ofrecen el suelo o el techo y lo que hace el ayuntamiento es promover esas técnicas esa es una técnica con muchas más pero no es una técnica que no es